Bailando, bailando La noche me fui con los nives y pido el descontrol Me vi toda la noche al escabio Y sin querer traje de más y me puse de estado Paré tipo 7 a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja está armoniando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 y media cuando pinte el hambre Dale vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 y media cuando pinte el hambre La noche me fui con los nives y pido el descontrol Le vi toda la noche al escabio Y sin querer traje de más y me puse de estado Caré tipo 7 a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja está armoniando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 y media cuando pinte el hambre Dale vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 y media cuando pinte el hambre Cérrame la ventana, préndeme el aire Cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 y media cuando pinte el hambre Dale vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 y media cuando pinte el hambre Cérrame la ventana, préndeme el aire Cérrame la ventana, préndeme el aire Gracias.